Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Desarrollaremos una feria de desarrollo social, creo en mi barrio, creo en mi comuna, que se llevará a cabo en la institución educativa de los comuneros del barrio Alfonso López. Es un escenario también de acercamiento entre la institucionalidad y los barrios y las comunas. Los líderes y lideresas de la zona nos habían pedido desde hace mucho tiempo que pudiésemos realizar una actividad como la que tendremos y contamos con más de 20 instituciones, con agencias de cooperación internacional. También tendremos actividades para niños y niñas. No es una feria solamente para mujeres, sino también para hombres, niños y niñas, adolescentes. Y bueno, allí las personas del barrio de la comuna o los barrios cercanos van a poder acudir a la institucionalidad para alguna diligencia que tengan pendiente, algunas dudas frente a varios temas que se susciten allí o que tengan. También vamos a contar con institucionalidad que atende víctimas, temas de CISBEN también, vamos a contar con el banco de sangre por si se animan a donar sangre, a salvar vidas. Y contaremos también con vacunación COVID y bueno, con varias actividades distintas. También para los niños tendremos chau canino de la policía. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.